Hola Cachirulo Antes de ver nuestros videos Suscríbete al canal Y activa la campana Y gana un iPhone a los 100k Yo Fabio, voy a dar un tiple, ¿oyó? Esta es la guitarra Ah, la guitarra, ¿no? Fabio, raspe una Copas amargas Con la guitarra Yo digo Entre copas y copas Y acabó mi vida Todo borracho Tu perdido amor Y que no recuerdo Me traes tus mentiras Como cuentas lágrimas Tu traición de todo Eso Bravo Ahí sabe, ¿no? Claro Yo tiple toco ¿Eso es una guitarra o un tiple? Una guitarra Ah, guitarra Yo tiple toco sabroso ¿Ah, sí? ¿Qué nota sabe usted? ¿Qué nota sabe usted allí? No, pues Por ahí para acompañar Cualquier disco Y a mí me gusta mucho Ese pobre sin fe Hable pobre sin fe Hable pobre sin fe Ese copa y copa Se acaba mi vida Ese pobre No, el pobre y ese fe es otro Mis esperanzas En este mundo Todas murieron Al enterrar Mi madrecita Solo querer Andando siempre Por un camino Lleno del final Sin un amor Y sin dinero Pobre se fue Tiqui 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 Te arranco el pan Te he comprado Eso, muy bien Ojo, yo ahora toque con el tiqui 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 ¿Cómo es que es? Con el tiqui 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 Con el tiqui tiqui tán Qué lindo que te pone a la niña por la ciudad Tiqui 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 Tine tiqui 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 Con el tiqui tiqui tán Qué lindo que te pone a la niña por la ciudad Tom, tom, tom Eso, Fabio, muy bien María Teresa tiene Gánate con banchas María Teresa tiene Gánate con banchas Con el negrito Vicente La sabe manejar Baila gatico, el baile de ser Cantamos, Fabio María Teresa tiene Gánate con banchas María Teresa tiene Gánate con banchas Con el negrito Vicente La sabe manejar Eso Otra vez María Teresa tiene María Teresa tiene Gánate con banchas Con el negrito Vicente La sabe manejar Eso Yo la otra vez Cantaba Pero ahora ya se han olvidado las canciones Hay una canción Me gusta mucho Cantar Jorge Mira, me gusta Pile Que Vaya Cosa Cosa J2 Quítala J2 Quítala Con pareja Con pareja ¿jejo Sian ¿C żej来了 Noto o Halloween m J2 Eng6 Son sind Con pareja 護 Quítala Do Are ¿Usted sabe el Antioqueño Varao? No ¿Cómo le contaré paisano la vida que paso yo? Por estar sin un centavo, sin carril y sin mujer De tanto sacar la mano y sacar para el mercado Ahora me puso problema por Antioqueño y Varao ¿Qué otra sabe Fabio? Uno dice El hombre marinero no se debe casar ¿No? O ese que dice Que dice Quieta, mula, porque corcovea Porque le faltan la piña y la gupa y la correa Quieta, mula, porque corcovea Porque le faltan la piña y la gupa y la correa ¿Qué más dice? Don Fabio, ¿ustedes escucharon un disco que dice Un diablo se caía en hueco y otro diablo se cayó? Otro diablo no sacó Hace el diablo Jejejejaja Jajaja Jajaja Tiene pura pinta actor ¿no? Había más cerquita, Gatico, para Bueno, yo me toco una, Gatico No, Gatico, ¿me tengo una o qué? No, Gatico, esta se llama ¿Qué con este? ¡Abre! ¡Gatico siempre por un camino lleno de espinas! Y de un amor, y de un dinero, pobre y sin fe ¿Qué te toca? Oye, vean, vean Sol, vean, vean Este rey, la segunda, la tercera Es lo que se puede tocar Y en el triple se toca así Sol, vean, vean Así solito A ver ¡Jajaja! 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 Oye, vean Si tú la segunda Es lo que viste ¿Vean? ¿Vean? ¡Jajaja! 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 ¿Vean? ¡Jajaja! ¿Vean? ¿Vean? ¡Jajaja! Vida, vida, así. Vida, vida. Eso. Vida, vida.